Los siete menores de entre 20 meses y 8 años y sin relación entre ellos llegaron al hospital de Lille con síntomas de una intoxicación alimentaria que podría derivar en insuficiencia renal. Uno de ellos está grave y con pronóstico reservado. El resto evoluciona positivamente. Todos habían consumido hamburguesas congeladas de esta cadena de supermercados alemanes. La carne contenía una mutación de la bacteria E. coli detectada en Alemania y que normalmente se encontraría en los intestinos de los animales. En estos momentos podemos confirmar que el origen es diferente al identificado en Alemania. La carne procede de Alemania, Bélgica y Holanda, aunque ha sido producida en Francia. Ahora las autoridades investigan en qué eslabón de la cadena pudo haber fallos. Por el momento ya han retirado unas 10 toneladas de carne de los puntos de venta. La cadena de supermercados ha asegurado que en España nunca ha comercializado este producto ni ninguno del productor francés involucrado. La cadena de supermercados ha conocido.